Música Hola a todas y todos como están, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal Bueno, 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 lo nunca he visto, lo insólito, llega a supervivientes All Stars Porque se ha cometido un robo Madre del amor hermoso, Dios poderoso, que vamos a hacer ahora, que han robado Que no ha pasado nunca, no a este nivel Pero también el programa tiene unos huevos, de verdad, que esos son huevos de tiranosaurio, hijo Porque de verdad, es que ponerse tan intensos por este drama Ay, mira, yo de verdad, solo quiero decir que me alegro de todo lo que te voy a contar en el video hoy Con respecto a ese tema Que me encantó ver a los supervivientes más unidos que nunca Por no decir que por primera vez, eh Y me encantó el momentazo, y lo vamos a comentar Pero antes de eso tenemos más sumarios que tenemos que completar Porque han pasado cositas Pocas para hacer una gala que desde el jueves hasta el lunes, en vez de hasta el domingo Pocas, pero interesantes Antes de nada, sé que o no ha salido o no he visto el video donde ustedes me etiquetaron Gracias cuando me etiquetan en este tipo de cosas Porque a veces como el programa no los emite, pues no me acuerdo Pero que por lo visto había una parte del coco que estaba podrida Y se la dieron a Bosco, a Sofía Y no me acuerdo a quién más No me acuerdo si era Logan o qué En fin, que muchísimas gracias No lo vi en el programa, pero mañana lo miro con calma Y les hago un mini review dentro del video de mañana, ¿vale? Bien, antes que nada quiero dedicarle el video a Valentina, a Lorena y a Ana Begoña Por las contribuciones que han hecho al canal Un besazo enorme, guapísimas Y muchísimas gracias Y tú si quieres ayudar a este canal También puedes hacerlo por las vías que te aparecen en pantalla O puedes unirte como miembro del canal Por menos de un eurito al mes Y además tener los videos sin ningún tipo de anuncio Que se agradecen Porque encontré en YouTube Lo he encontrado en YouTube, ¿vale? Porque digo, bueno, terminé Betty la fea Ahora me voy de vacaciones y se estrena la segunda parte de Betty la fea Y digo, ¡ay! ¡Qué casualidad! Bueno, pues total, digo, pues voy a ver una telenovela Para entretenerme un poco Que ya haya visto Para tampoco tener que estar pendiente, ¿no? Entonces dije, ¡oh! Terminó Betty la fea Empieza mi gorda bella Pues encontré que en YouTube hay un canal Que tiene por lo menos 60 capítulos subidos Ya está Y tiene 170 y pico la novela, pero bueno Y veo que dura 10 horas el video Y es porque habían puesto los primeros 10 capítulos del tirón Y yo, ¡ah! Mira, de verdad, yo aquí los 100 capítulos de Valentina seguido Bueno, un anuncio cada 10 minutos, no Yo los pongo cada 8 Pues estos menos Cada 3, cada 4 minutos Y yo, por favor, por el amor de Dios Bueno, pues total Que ya sabes que uniéndote como miembro del canal Me estarás ayudando a mí Y estarás ayudándote a ti también Bien Recuerda que te puedes suscribir Que le puedes dar a like Que puedes comentar Que puedes compartir Que puedes... Mira, mientras sea educadamente Yo hoy he tenido ya que bloquear a 3 personas Es que de verdad Se ponen tan intensos, por favor Que es un reality Y lo que pasó no fue tan grave Porque es que hay gente muy intensa En plan Estaban pidiendo una hoguera Prácticamente Y estaban montando los palos y todo Para quemar a los concursantes Ay, mira, chico De verdad Si todos los problemas de la vida Fueran estos Y mucho menos pena me va a dar Que le roben a los concurs... A los... A los cámaras Es que si le robaran a los concursantes De otro grupo O incluso de otra edición de supervivientes Que digan Ay, al otro lado están los de supervivientes Italia Y van y le roban la antorcha Le roban el fuego Le roban la comida Y digo Dios, que cabrones, ¿no? Pero como dijo Marta Peñate Que ahora lo veremos Que esto... Y dice Anabel, eso no es un supermercado Anabel, cariño Que en tu edición se robó Y mucho Vamos a relajar un poco el pico Que se nos olvida lo que es Estar en supervivientes Pero bueno Vamos a empezar A ver Empiezo un poco fuerte No quiero asustar a nadie ¿Vale? Pero en especial No quiero asustar A los defensores de Sofía Que supongo que es A quien esta información Les perjudica mayoritariamente No sé cómo se llaman Los fans de Sofía Suez Sé que tienen una estrella Haciendo... Creo que se llaman sofista Vale Ojito con Sofía Porque su permanencia En supervivientes Podría estar... Perdón Es que no me puedo aguantar La risa Es que no sirvo para mentir La está defendiendo Miri Lo siento Lo siento Sofitas Lo siento A veces no se elige Los discursos de la gente Que se sienta en plató Pero Miri es gafe Y si junta gafe A defender a alguien Ya se ha cargado El concurso de Sofía Sofía está muerta O sea Televisivamente Ya por culpa de Miri O sea Van a sufrir lo que no está escrito Para salvar a Sofía Y no solo A ver No solo por culpa de Miri También por culpa de Peluso Pero Kiko Jiménez Pero que quiero decir Que yo desde el momento Estaba yo así Tranquilo Es que no estaba buscando Ogrej Yo estaba tranquilo Yo estaba sentado en mi sofá Me estaba echando Unas natillas Y de pronto Salta Miri Por favor Es que diga lo que diga Sofía Van a por ella Y digo Ay Dios mío Se acaba de cargar el concurso De la Suez Yo solo pedí Que me mantuvieran a Suez Y apeñate Lo más posible Dentro del programa Para seguir Generando contenido Este jueves Podrían dejar de emitir el programa Porque no estoy Que acuérdate Que te lo recordaré Mañana en el vídeo Porque habrá gente Que me diga Esperando con ansia Este vídeo del jueves Que obviamente A lo mejor hago algo cortito No voy a ver la gala Seguramente Pero sí que quiero reaccionar Al menos No, aunque sea 5 o 10 minutillos Que no me cuesta nada En serio Ver quién ha sido el expulsado Y comentarlo un poco ¿Vale? Cortito Un vídeo cortito No un resumen ni nada En bañadote Yo con El bañador de Leopardo Bueno, bueno, bueno No, pero sí que quiero reaccionar Pero Sofista O sea, veis Cagaos vivos por patas Miri la gafa Vuelta Y todo el mundo Aplaudiéndola Pero bajito Y van a ver Y dice Por favor Yo no quiero que me aplauda nadie Lo pido por favor Pero Sofía Su escudo No me gusta Y todo el mundo Pero aplaudiendo más fuerte Que nunca Y la otra No, no aplaudirme Es que chica Vas pidiendo guerra ¿Cómo le vas a decir A la gente que no te aplauda? Te van a aplaudir Más Digas lo que digas Podrías haber dicho Que la tierra es plana Y todo el mundo Bravo, bravo Eres una valiente Eres como este de la selección Que no quiso saludar al presidente Bravo, guapa Bueno, en fin Alejandro Ha tenido una discusión con Marta Y les recapitulo Lo que les dije la semana pasada Me voy a estar quietito con las manos Que hubo una suscriptora Que me dijo que le molestaba Y que tiene Bueno, problemas con esto Vale, lo intentaré Pero es que tengo que expresarme un poco Alejandro y Marta Les dije que no lo estuvieran en cuenta Cuando discutieran Son amigos Llevan toda la vida siendo amigos Son personas que siempre han estado Ligadas de alguna manera Ya sea por realities Por amistades posteriores El paso por supervivientes Etcétera Pero Alejandro Es un picao Y siempre le molesta Que Marta le vaya detrás Cuando están pescando Y dice Marta Es que se me lleva la marea ¿Qué quieres que haga? Y Alejandro Pues vete a pescar Para el quinto coño Que no sé qué Que no sé cuándo Está un poco picao Vamos a ver Yo también Si saliera a pescar Con un amigo Me pegaría el culo de mi amigo Así pesquemos la mitad Porque Cami Tú imagínate Piensa con la cabeza De Marta Peñate Si hay un tiburón Y hay dos personas Tengo la mitad de posibilidades De que venga por mí Claro Es que hay que ser listo Pero es que Alejandro Tiene una mala leche Y digo chacho Es que va a estar Todo el día Mira que a mí Alejandro Pues me gusta Como sobrevive Como ahora Tiene que montar fuego Ahora les contaré El por qué Pero es un picao Es que no No, no Y luego no tiene Bueno, no tiene Como dice Es una expresión Que nadie se lo toma Lo personal No tiene abuela Eso quiere decir Que se piropea el mismo Soy el mejor Soy el más valiente Soy el guardián De la cripta Bueno, más guapo ¿No? Que el guardián de la cripta Pero bueno Que aquí no estamos Para ser el Mr. Universo En fin Bueno Me hizo mucha gracia Ver hoy a Kiko Jiménez Alias Peluso Esto lo tocaste, cariño Sentado en plató Después de la que formó El otro día Estoy yo tranquilo En mi casa Porque yo cuando tengo El día libre Siempre me caen Cosas de superviviente Siempre Pero en este caso Lo agradecí Porque era Peluso En una story Con el fondo negro Es que ni siquiera Se curra la story Por el amor de Dios Ya nadie pone fotos Ni música De los Pet Shop Boys Nada Un You Are Not Alone De Michael Jackson Es que no pienso Participar en este programa Que fomenta El Poner en duda A una pareja La fidelidad De una pareja ¿Qué hiciste tú con Gorka? Ojalá A llorar a Jerusalén Hijo Chico ¿Qué quieres que te diga? Es que de verdad ¿Cómo va Kiko Jiménez? Precisamente Que estuvo dando por culo A Gorka Con lo de Marieta Con para arriba Y para abajo Que sabiendo que Gorka Tenía pareja afuera Luego puso en duda De que Gorka Tuviera pareja afuera Y todo Fue la pareja Y seguía dudándolo Y siguió machacando Esa relación Como vienes tú A exigir respeto A la tuya Que lo haga Sofía Que está dentro del concurso Y no tuvo la culpa De lo que pasó con Gorka Pues lo entiendo Pero ¿Qué hace este señor? Ahora va Y se siente Y dice Es que tengo que venir A defender a Sofía Porque en los demás programas La machacan Pero ¿Quién ve los demás programas? Si van a quitar la mitad Porque no los ve nadie Es que no sé Hay más gente en Twitter Que en cualquier programa Como decía Mi querida No Esto fue Belén Rodríguez Dice Pero es que A Twitter No hay que hacerle caso Son cuatro gatos Pues los cuatro gatos Mueven masa Cuidadito con subestimar A los cuatro gatos Bueno Peluso Y a Dara Siguieron liándola en plató Él empezó a sacar otra vez Que estuvo muy feo Lo que a Dara Le dijo de los cuernos Y que se preocupara más Por sus cuernos Por los cuernos Que le puso a Dara a Hugo Y saltó a Dara Y dice Te recuerdo a ti lo de Estela Bueno Y empezó el público A estallar A aplaudir Claro Peluso Es que tú eres una persona Que no es adecuada Para hablar de estas cosas Quiero decir Eh Hay manchitas en los historias Yo por eso Cuando dicen de no sacar El pasado de nadie Yo lo entiendo Pero cuando sacan el mío Yo saco el de todo cristo Quiero decir Yo saco la artillería pesada Es cierto que a Dara Estuvo súper desafortunada Con el comentario Delímate los cuernos No sé que no sé cuánto Pero Peluso es una persona Que cuando quiere pinchar Sabe dónde pinchar Y además Ni siquiera se altera Se pica Pero se pica para adentro Y luego se lo olvida Y además que no tiene Creo que es una persona Que televisivamente No tiene escrúpulos Lo digo más que nada Por el hecho de que No puedes subir esa story Tan contundente Y luego sentarte Hay otras personas Que lo han dicho Y lo han cumplido No me siento más En el plato de supervivientes Y seguiré defendiendo tal Sofía tiene madre Sofía tiene un hermano Y no creo yo Que dependa Es que es más Yo considero Y lo digo muy en serio Porque ustedes saben Que a mí no me apetece nada No soy fan de Sofía Suescu Pero no me apetece Que se vaya la verdad Me gustaría que llegara lejos Simplemente porque Me está dando contenido A egoísta no me gana nadie Pero creo que a Sofía Le hace muy mal No solo las cosas Que pasan en la isla Que pueden ser Pero su defensor Y esto lo dijo Tony Espina Dice que la mejor defensa Que puedo hacer Hacia Marta Hacia su novia Es dejar que Kiko Jiménez Hable el peluso Porque es que cada vez Que habla sube el pan Y al final Este es el claro ejemplo Es como la amiga de Olga Yo siento a mí Esta señora Me pareció como muy picada Y todo Este vídeo Señora por el amor de Dios Que para este niño De la película Del viaje de Chijito De verdad Ya está Saben Que era como Súperelos Un reality No se cabre No se enfa Hombre con peluso Si Lo que usted quiera Pero era cada vez Que su amiga Perdía una prueba Cada vez que su amiga Cuando fue expulsada Una cara Y digo Pero aquí le está mirando así Digo Te imaginas que rompa La cuarta pared Y mire para la cámara Me ciño viva Vamos Me llega la pata al culo Y llego a China Sin pisar el suelo Pero bueno En fin Han estado durante todo el programa Vacilándoles con el tema De que no les iban a decir nada Lo del robo Para que ellos creyeran Que no iba a tener consecuencias Pero tontos no son Y cada vez que Laura Madrueño Laura Matamoros iba a decir Hacía un comentario Hacía un asito acojonado Para ver si era De lo del tema del robo Porque va Laura Madrueño Y dice Esa vecina tormenta Y se escucha Y venía una tormenta De verdad Pero coincidió Que ellos estaban acojonados Ya Y ya estaban como diciendo Nos va a caer la del pulpo Nos va a caer la del pulpo Bueno Una cosa súper graciosa De este programa Es que A veces dice Pues yo que sé Jorge Pérez Está mi mujer en plató Y le dicen No te puedo dar esa información Porque Atenta contra la esencia De supervivientes El aislamiento Y va y le dicen Que ha ganado El tenis Y hemos ganado La Eurocopa Que por cierto No les han dicho nada Que las chicas De gimnasia rítmica Se han traído A la medalla de oro Para casa Pero ya lo digo yo Ah otra Si otra Entonces pues ya se lo digo yo Gente Ya está ¿Sabes? No no Alex Pero es que Me dice una suscripción Pero me lo dijo Buen rollo Esta no es hater Esta suscriptora Suscriptora es verdad A lo mejor se lo han dicho Karina Un besazo Guapísima Lo han dicho Para animar Se lo digo Hombre Le animará más Saber que está Su pareja Su mujer En plató Defendiéndole Que saber lo de la Eurocopa Aunque bueno Hay tanto básico Que cuando dijeron Lo de la Eurocopa Empezó Alejandro Y Jorge Pero Ay que pasa Que pasa Ya se ha sabido El castigo por el robo ¿Sabes? Yo digo No sé que pasa Chao Y Marta Como diciendo Bravo Bravo Pero ponme a Tony Es que lo hubiera entendido Pero bueno Dice Jorge P Que estos supervivientes Y que no entendió Que el otro día Sofía A ver Este tema no lo ha sacado Jorge Pérez Porque le diera la gana Porque ahora Contado así Ustedes dirán Ay pero se sigue Recordando con el tema A ver Voy a decir algo A favor de Jorge Pérez Monasterio Y es que él no quería Indagar en el tema Obviamente porque sale cagado Quiero decir Fue el infiel De la historia Fue el que la cagó El que tenía familia Que tanto quería proteger y tal No Entonces él quería cortar con el tema Pero Marta Marta Ya está bien Sofía De hacerle doña A una persona con familia Que le puso los cuernos Bueno le puso los cuernos Que lo disfrutó Ay de verdad Esto no lo dijo Obviamente Pero es que se viene arriba Y se le olvida Que Jorge ha dicho Hace dos minutos Que no siga con la historia Y ella sigue Y sigue Bueno ¿Qué pasó? Que fue Jorge Javier Vázquez El que sacó el tema De oye Que el otro día pasó esto Con Sofía Como está Y tal Y él dijo que No entendía que Sofía Sacara cosas de fuera Y aquí fue donde Marta dice Que es que Sofía Lo que ha hecho Es ir a hacer daño A una familia Esto lo repitió Marta Unas 90 veces Marta es de tener mantras ¿Sabes lo que te digo? Anda, 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 recio Anda, anda, recio Pues eso Que es de meditación Marta lo extrapola A Sofía Porque realmente Y todos los mantras Que tiene Marta Lo que me choca Es que ninguno son De cosas que ella Le puede echar en cara a Sofía Hacia ella Siempre Empezó con lo de Olga Es que de verdad Llamaste a Olga victimista Es que me he sentido Tan mal contigo Ahora mismo Sofía Como cuando llamaste víctima A Olga No sé qué No sé cuánto Y estuvo así una semana La otra semana Le dio por Logan Es que lo que le hiciste Es a Logan ¿Sabes qué pasa? Que yo en este concurso Lo hago todo mal Pero al menos No le hago el daño Que tú le hiciste a Logan Lo que le hiciste Es tú a Logan Por un premio tía Y estuvo una semana Con Logan en la boca Ahora le ha dado Por preocuparse Por la familia de Jorge Pérez Que créeme Marta Cariño Está bien Tiene esa madre Se ocupa de sus hijos Estupendamente Y están todos felices Y ven la gala Y todo Como quien ve el Grand Prix Así que tranquila cariño Que no tienes que defender La familia tradicional No tienes que defender Cariño Es que me pone un poco nervioso Digo chacha Si te estás preocupando más Tú por la familia de Jorge Que Jorge En este momento Que está diciendo Ya está Quiero tranquilizar a mi mujer Que el tema ya está pasado Está Marta Cada vez que dice Es que es fuerte Que es sucio Sofía Que vuelvas a abrir el tema De que este señor Cayó en la tentación Cuando es algo de fuera De ver Y el hombre así Como pensando Mi mujer estará Revivando todo el tema Y la mujer en casa Sí ¿Estaba hoy en plató? No Creo que hoy no estaba Pero bueno Sofía en directo Le pidió disculpas A monasterios Pero él dice Que mejor Se las hubiera pedido Al día siguiente Que pasara eso O el mismo día Que pasó Y no ahora Yo lo entiendo Pero al final ¿Qué pasa? Que Sofía dice Es que vamos a ver Yo entiendo Que hay ciertas actitudes Que son mías Que no gustan Porque la acusaron De pedir perdón Porque estaban en directo Entonces dijo Sofía Bueno Pero es que Yo creo que Sofía Lo que quería decir Ya le he hecho yo un cable Porque la niña Se ha quedado un poco Estancada Lo que Sofía quiere decir Que hay veces Que tú no crees Que te pases de la raya Hasta que lo oyes En un vídeo No es la primera vez Que en un vídeo Concursantes Que hasta ese momento Se mantienen firmes En sus posturas Cuando se oyen En un vídeo Dicen Buf Me he pasado Pues yo creo que fue un poco Lo que le pasó a Sofía Que dijo Joder Cómo ha sonado en el vídeo Y qué gratuito Porque fue un poco gratuito Que a ver Que yo también le tengo ganas A Jorge Monasterios Pero se le da Cuando hay que darle No es en plan Que haga Y yo que A ver Esta es la boca así También con Alba Carrillo En el sofá de Marta López O sea Si te imaginas Es que sería incomodísimo Para él Para ti como persona También Sacar ese tema No te beneficia en nada Que sí Que yo también le tengo ganas Me cae mal Y que yo no creo En el arrepentimiento Creo en la represión De un infiel Que un infiel Al final no se arrepiente Realmente Porque ya es tontería Sino que se reprime Ese instinto Y luego sopesa Y dirá Me salgo ganando Manteniendo a mi familia Porque quiero a mi mujer Que tener un desliz por ahí Y buscarme un problema real Entonces Tú sopesas eso Y reprime Restringes Esa parte de ti Que te hace Querer tener relaciones Con otras personas Que si todo el mundo Tuviera una relación abierta En lo sexual Ya verían ustedes Que se iban a acabar los cuernos Pero como nadie me hace caso Yo lo digo sobre todo Por el novio de Anabé Por si quiere Anabé Pantoja Por si quiere venir a buscarme Este no es de Gran Canaria Pero bueno Da igual Omar celebró el otro día Su cumpleaños Tampoco me invitó Valiente chiquillo El diablo Así se la haya llenado Todo por su izquierdo De viento El día del cumpleaños Y se la haya volado Hasta el DJ Así de claro Te lo digo Que el DJ no habrá sido Quico Rivera ¿No? Pregunto A Sofía Le molestan Las amenazas constantes De Marta De yo sé cosas de ti De fuera Yo sé cosas de ti De fuera Y esto es algo Que Marta Peña Te tendría que tener en cuenta Cuando se enfrenta a Sofía Diciéndole que no hay nada más bajo Que sacar cosas de fuera En el concurso Porque están en Supervivientes Porque que lo diga Jorge Pérez Que de momento Lo que le echó en cara a Sofía Con Rintintín Perdón Que Rintintín me dice La teoría Rintintín es un perro Pues yo digo Me da la gana Pues yo nombro Rintintín Porque me encanta esta serie Y no nombro res Un policía diferente Porque no me acuerdo De la mayoría de la serie No sé Tengo laguna Pues dijo Lo de la tartita Fue lo de la tartita Era de dentro del reality No sé Ay mira que hay cosas Para decirle a Jorge Monasterio En plan Cariño vete a lesionarte un rato ¿Sabes? Porque este hombre Mira para vos Haberse metido La hostia que se metió No ha tenido Ni una milésima parte De las lesiones Que ha tenido Jorge Pérez Por bostezar Es una cosa Este señor Respira y se rompe Es como la muñeca De porcelana de Ojo El grande y poderoso ¿Eh? Perdón 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 Pero es que se me acaba de venir Aquí en España Creo que se llama Ojo Un mundo de fantasía Que es la de James Franco Y todos los orígenes Del mago de Ojo Y todo el rollo Pues bueno En directo Sofía dice Que no considera Que porque en un vídeo Pusieron a Marta Diciendo que Sofía no tenía compañerismo Y Sofía Y otros tantos Le falta compañerismo Como Marta dijo en el vídeo Que pidió disculpas Y ya Pero que las amenazitas Están ahí constantemente De cosas del exterior Y es lo que yo digo Es que Marta siempre comete los errores Y el propio Tony Espina dijo Bueno es que a Marta le pasó factura En otro reality Hablar cosas de fuera Y por eso las pulsaron Entiendes Es que al final Marta sigue con ese problema Yo entiendo que no se quiera ver así Porque a lo mejor Yo entiendo que cuando tú quieres defender A una persona En el caso de Tony Espina Vale Que es su pareja Quieres obviar Pero yo creo que saldría ganando Diciendo Marta está cometiendo el mismo error Pero Puedes cometer el mismo error Yendo por otro camino Sabes Siempre hay otro camino ¿Entiendes lo que les digo? Bueno Marta acusa a Sofía De darle la vuelta a la tortilla Muy bien Y Sofía dice Que luego Marta Se queja de que se hable Del pasado de Jorge Pero luego está constantemente Amenazándola con soltar Presuntamente cosas que sabe De la vida de Sofía De fuera Que no tienen nada que ver Con supervivientes Y ni siquiera con Marta Y es lo que me pasa Con Marta Peñate Lo que me está Alguien está hablando de mí Lo que me está Descolocando de Marta Por decirlo así Es que esté todo el día diciendo De lo de las cosas de fuera Las cosas de fuera Pero hija Es que tú Aunque sean cosas de dentro Ninguna tiene nada que ver contigo O sea Le echas en cara a Sofía Su actitud con Olga Le echas en cara a Sofía Su actitud con Olga Se juegan hace seis años Le echas en cara a Sofía Lo de Jorge Y ninguna de esas cosas Te atañen a ti como persona Como amiga de Sofía Sofía contigo No, es que sí que me Marta dice Es que a mí me metió la puñalada Cuando montó lo que montó Porque no sé qué Para arriba, para abajo No sé qué, no sé cuánto Pues la misma puñalada Se sintió en la espalda de Sofía Para ella misma Cuando tú Empezaste a darle ánimos a Olga Diciendo que tú no la veías víctima para nada Sí Aludiendo a que estabas Estabas quitándole hierro al asunto Cuando lo que estabas haciendo Era posicionarte ya directamente Y yo sí que creo que al final Marta tiene una carga muy pesada Con Sofía Que no quiere ser amiga de ella No tenía motivos para pelearse de ella Como persona Y ha tenido que recurrir a cómo se comporta Sofía Con los demás Aunque haya pasado hace seis años Y es tristísimo Porque al final Si tú te distancias de una persona Porque ella no te aporta nada Porque le hace cosas a otras personas Tú pensarás Yo no quiero a esta persona en mi vida Porque aunque no me lo haga a mí Me lo podría hacer Porque sé lo que es capaz de hacer Eso está bien Pero búscate tus propios argumentos Sabes lo que te digo Has tenido problemas con Sofía Como para echarle en cara Que estás jodiendo a una familia Qué comentario más feo Por parte de Marta Está a la altura Del comentario de Sofía De la semana pasada Porque al final La familia de Jorge Lo digo muy en serio Me importa una mierda Porque el que está concursando Es Jorge Y Jorge ha dado la cara Y Jorge sabe lo que ha hecho Y Jorge es responsable De lo que ha hecho Lo que no puede ser Es que se haga Que Sofía se tenga que hacer cargo De haberle puesto los cuernos Alejandro Albalá Con Logan Y según tú Utilizarlo para llegar a la final Pero Jorge Pérez No se le pueda decir nada De lo que ha hecho Y por lo cual sigue en televisión Y por lo cual sigue siendo famoso Quiero decir Que este señor estaba caído En el olvido Hasta que salió otra vez Esa noticia Entonces ¿Qué me estás contando? O sea El pasado de todos O el de ninguno Y Marta lleva sacando El pasado de todos Desde el primer día ¿Entiendes? Entonces claro Marta dice Que no tiene que pedirle Perdón a Sofía Porque dice Bueno Te quieres disculpar con Sofía Por lo de decir Que vas a soltar Dice no Porque en la que está Jugando con una familia Es ella Ya vuelve Es que esto Se va a repetir Hasta la saciedad Pero bueno Vuelve el tema de la tarta Que mira Menos los que se la comieron Que uno está afuera Que sabrán Que no sé dónde estará Y Sofía El resto Le molestó bastante Y Alejandro No, 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 no Yo he dicho En todo momento Que a mí no me importó Que te comieras la tarta Pero no para De sacar el temita De la tarta Alejandro Si que te jodió No, que era su cumpleaños Claro, pues era su cumpleaños Lo entiendes Te callas Pero esto es como Jorge Dice Es que luego me dicen A mí bien queda Cuando yo renuncié A unos perritos Por una lona Para que todos durmiéramos Calentitos Pues lo estás echando en cara Eres un bien queda Lo has hecho precisamente Para ganar puntos Con tus compañeros Y que todo el mundo dijera Mira que fiel Y que lo hable Bueno, fiel, perdón Mira que lo hable Y que es generoso Es Jorge Que ha sacrificado Un perrito caliente De mierda Que son ni hiena Ni nada Aunque fuera XXL Porque Para que todos tengamos una lona Lo has hecho Para tener la aprobación De tus compañeros Y lo siento Pero si lo vas a echar en cara Prefiero que se lleven la lona Que es lo que ha pasado Y se han llevado la lona ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, Jorge Pérez? ¿Ahora querrías el perrito caliente? Claro que sí Bueno, Sofía Estaba explicando a Marta Por qué no la nominó En un vídeo Y Marta le dijo Que ella sí que la hubiera nominado Igualmente Le estuviera contando Lo que le estuviera contando Sofía Y que le hubo la estrategia Esto lo veríamos Un poco más adelante ¿Vale? Marta indagó un poco Y ella cree que es un Desde que vieron Desde que Sofía vio Que expulsaron a Bran Como que algo le hizo click Y después de los abucheos Del otro día Algo le hizo click En directo Marta Peña te dice Que analiza muy bien Los realities Aunque no gane ninguno Y lo que pasa Es que Sofía Le vio las orejas al lobo Y que por eso Se está comportando De la manera Que se está comportando Actualmente Que por eso No nomino a Marta Que por eso le pide Perdón a Jorge En pleno directo Y que por qué no Lo hizo el otro día Y dijo Sofía Pero no lo hice en directo Lo hice en playa Dice Marta Peña Sí, pero tenías una cámara Sí, pero tenías una cámara Hombre Marta Yo agradezco Que hablen estas cosas Delante de cámara Porque si todo lo que van a hacer ustedes Para que no los tilden De querer vídeos Lo hacen detrás de la cámara ¿Qué reality vamos a ver? Es que Marta también critica Delante de la cámara Porque no te esperas A que se vaya el cámara A cambiarle las pilas Que no tiene sentido Marta quiere una guerra Con Sofía Pero no tiene motivos personales Más allá De lo que le hace A la gente de su entorno En este reality Claro Porque no sé yo Si Marta era amiga de Sofía De fuera De Jorge Sí, sé que sí Pero bueno Marta dice que Sus disculpas con Monasterio Son pura estrategia O sea que Sofía le pidió perdón A Jorge Monasterio Por simplemente Llevarse un aplausito en directo Y Jorge Dice pues Lo mismo Pero no lo mismo que Marta Sino lo mismo de toda la gala Que se cree Quiere creerse el perdón Pero que le hubiera venido mejor El perdón Cuando pasó lo sucedido Y no Pues a lo mejor Te merecías la disculpa Tras la emisión del vídeo Y que ella se escuchara Porque yo sinceramente A veces creo que tengo la razón Y si me pones un vídeo Donde digo algo Que no está bien Digo O sea pues no lo había visto Desde ese punto de vista No sé Es que aquí parece que Solo tienen derecho A pedir perdón Y a cagarla A determinadas personas Pero como un sector De personas en este grupo Decidan que tú No puedes meter la pata Está jodido en vida Jorge Jorge Pérez Empezó a llorar Como siempre Claro Y Sofía le recuerda a Marta Que ella también saca cosas de fuera Mientras Jorge lloraba Jorge estaba llorando Porque se acordaba de su mujer De su vida de fuera Si les parece bien El tema Peques Niños No lo voy a nombrar Y hablemos de Familia Como concepto De su vida fuera Hablemos así Es que me incomoda bastante La verdad No creo que formen parte de esto ¿Sabe? Él sí Y su mujer que está en televisión Pero fuera de ahí Al resto de la familia In touch Vale Pues mientras él lloraba Porque echaba de menos Lo que dejó fuera Su vida de fuera Pues Sofía aprovechó Para decirle a Marta Que ella decía Cosas de Adara Como por ejemplo Que se habían pegado En la calle O yo que sé Una cosa así Y que había ganado Marta Y que todo eso Era de fuera Y sin embargo Cuando discutió con Adara Porque Adara se había Reincorporado al grupo Más tarde Marta no dudó En soltárselo Y soltarle perlitas a Adara Que Adara parece que Se la han olvidado Porque dijo No yo es que empecé Con Marta de cero Tú puedes empezar de cero Con una persona Pero parece que a Adara Le cuesta muchísimo Pero muchísimo Empatizar con Sofía Y decir Pues en eso tiene razón Sofía Y ahí Marta se pasó conmigo Y además es algo bueno Para Adara Porque significaría que Otro punto más Para mí Como persona Que yo no fui allí provocando Sino que me tenían ganas ya Por haber entrado más tarde Y lo que me soltaron Fue todo de fuera Y no eran argumentos válidos Era un argumento A favor de Adara Marta empezó a llamar egoísta A Sofía Porque Jorge Pérez Estaba llorando Por su familia Y ella estaba hablando De lo que estaba hablando Bueno Marta Te digo una cosa Si cada vez que Jorge Pérez Se pone a llorar Tenemos que parar las rotativas No sale un periódico Más nunca en la vida También te digo Es una persona Y a mí lo que me da rabia Es la gente que compra Estas lágrimas Diferente a las de Sofía O a las de Marta Peñate Porque con lo que yo No puedo Es con esta gente Que empieza Buah Ya va a llorar Marta Que intensita es Buah Va a llorar Sofía Va No sé qué Pero cuando llora Jorge Pérez Que se le Yo creo que están Confundiendo ustedes Querer formar una carpeta Con Jorge Al concurso Porque yo lo siento Este señor ha hecho Lo que le ha dado La puñetera gana Y siempre actúa Por impulsos Y por no podía Controlarme Que fue la excusa Que dio después Para saltarse Las normas del programa Pues chicos El problema lo tienes tú Vete a llorar a Jerusalén Chicos ¿Quieres que te diga? No es de verdad Es que Es que ha llorado Por favor Media población masculina Lloró anoche Con lo de la horócopa Y me viene a contar Ahora que Jorge Pérez Ha llorado De verdad Que no puedo Es que no puedo Tío Porque luego lloro yo Y a mí todo el mundo Se ríe de mí Es que no entiendo yo Esa diferencia No lo entiendo ¿Qué pasa? ¿Sólo tiene derecho A llorar un hombre hetero? Pregunto En otro vídeo Sofía reconocía Que no ha hecho Muchas cosas bien Que eso le honra Y que quiere no cagarla Con Marta más ¿No? Que fue donde ya Marta dijo Ay mira todo lo que suelta Delante de la cámara En el vídeo Sofía dice que no esperaba El directo siempre Como dice Marta Para decir las cosas Y Marta fue cuando Dijo en directo Pero es que lo siento Sigo con la misma sensación De que haces todo Cuando hay una cámara Sea en directo O sea grabado Pero todo lo tienes que hacer Delante de una cámara Porque luego no tuviste El gesto de acercarte a mí Sino que seguimos con la guerra Una vez salimos de la palapa En directo En algún momento A Jorge Javier Le pareció una idea Que Bosco me diara Y yo no sé En qué momento Bosco empezó En plan Mariano Rajoy A decir cosas Que no tenían sentido Que en su mundo Tendría sentido Y empezó Estamos los que estamos Y no estamos Los que no estamos Hoy estaré Mañana no estaré Y no estaré Porque mañana no estaré Yo empezó a decir Una cosa que dice Marta ¿Qué coño estás diciendo Bosco? Pero así Y Bosco Dejadme terminar Yo le juro que yo A ver Yo le iba a decir A Bosco Bosco Dejad fumé que nene Porque es que No te estoy entendiendo Un carajo Y entre eso Y que no lo sustitulan Bueno en directo No suelen sustitular a nadie Pero bueno En fin Que lo que le dice Marta Deja de mezclar Porque al final Estás intentando Equiparar Lo que ha pasado Con Sofía A cosas que pasan En la convivencia Y Sofía Ha sacado un tema de fuera Y lo de la convivencia Es del propio concurso Pero vuelvo y repito Que Marta No es la persona Más adecuada Para decir esto Sofía dice No pues ahora dirán De mí Todo lo malo del mundo Porque por ejemplo Yo dejé de comer Casi cuatro días Porque me sentía culpable De lo de la tarta Y ahora dirán Que lo hice Para meterme al público En el balsillo Y hace Marta Correcto Y yo me quedé así Digo Hostia Es que Marta Está empeñada En que Sofía Tiene esa estrategia De quedar bien De cara a la audiencia Y yo creo que alguien Que quiere quedar bien De cara a la audiencia No hace ese comentario A Jorge Porque podría haberle devuelto La La El comentario sarcástico Con el mismo sarcasmo Y sin tener que recurrir A un tema exterior Pero bueno No son tontos Eh Ya le digo yo Que estos no son tontos Porque en el vídeo Pudimos comprobar Como Sofía decía Que no quería su porción Y antes de que ella Diera opción A decir Bueno mira Me la voy a comer O voy a comer menos O tal Dice Ah es tu decisión Y fueron todos De verdad A comerse la porción De Sofía Y se la repartieron Como si acabaran de salir Del tablero de Yumanji De verdad Porque estaban todos Dios por Dios Que es una porción de arroz Bueno total Que un poco hipócrita ¿No? Porque es como Si que guay Que nos esté dando su porción Pero luego le vamos a echar en cara Que lo está haciendo Para ganar puntos Con el espectador Pues no te comas su porción Porque todos los puntos Que ganó Sofía Los pierdes tú Porque sabes lo que te digo Porque tú Por dignidad Dices no me voy a comer esa comida Porque lo que hiciste con la tarta No me gustó Y esa porción de comida Ahora no Pero claro Para lo que nos interesa Tenemos valores Y para lo que no Tenemos hambrita Hombre Así tampoco Logan dice Bueno si van a publicidad Pero se escuchó a decir Que haga lo que haga Sofía Pues la van a escribir a la palo Y que antes de ponerse dignos Hubieran rechazado La comida de Sofía Que es lo que yo digo Luego se fueron a publicidad Y no escuchamos mucho más Pero es lo que yo digo Yo si me quiero poner digno Yo me pongo digno De verdad Es lo malo que tiene Tener valores Que a veces Y tener ideales A veces tienes que sacrificar Tus cosas personales Porque tienes unos ideales Yo por ejemplo Tengo unos ideales Políticos Sociales Amistosos Sentimentales Y yo pues bueno Pues si tengo una serie de valores Hay ciertas cosas A las que tendré Que O sea Las tendré que rechazar Precisamente Para Para seguir Conservando esos ideales Y esos valores Pero yo no me voy a comer Tu comida Y te voy a decir Que fuerte lo estás haciendo Para ganarte la audiencia Es que queda un poco como cutre Sabes lo que te digo Pero bueno En un momento inédito Jorge acusaba a Sofía De comerse la tarta Y además Ambicionar la parte más grande En porciones Esto fue La Palapa Acusaba a Sofía De querer siempre La porción más grande De comida De coco Y de todo Cuando salieron de La Palapa Marta estaba indignada Con Sofía Porque había recordado El pasaje Con Jorge Y que va a ver Si empieza ahora ella A sacar el pasado De todo el mundo Porque eso no se puede hacer Y para arriba Y para abajo O sea Esto es un bucle Marta siguió Con el comentario De las tentaciones Como Cuando fue a defender A Jorge Los alegatos En directo Porque hubieron Alegatos En plan En positivo ¿Quién querías que se quedara? Pues Marta dijo Pues bueno Yo también soy de caer En tentaciones No sé qué No sé cuánto Para arriba Para abajo Y siguió con el comentario Jorge estaba incómodo ¿Vale? Y le había pedido ya Marta Que parara con el tema Pero es que Marta siguió Y aquí es un error Que cometió muy fuertemente Marta Porque si la propia persona Afectada te está diciendo Para Para Porque si no para Al final La estás cagando más Y parece que estás intentando Boicotear a Jorge En lugar de echarle una mano Porque al final No daba pena Daba vergüencita Ver a ese señor Llorando Diciendo que pararán Con el tema Y la otra diciendo Qué vergüenza Sofía ¿Hasta dónde llega? Destruyendo una familia Con lo que ha sufrido Este hombre En aquel sofá de terciopelo De Marta López De Por favor En que no lo dijo Lo digo por si alguien No vio la gala Yo sé que muchos saben Que estoy exagerando Es una hipérbole Pero que vamos Que se puso así Marta afirma que Sofía A veces se escaquea De las tareas Pero que en general Las chicas son Muy buenas Supervivientes Y todo fue porque El comentario de Alejandro Era de no tener abuela Como ya digo ¿Qué dijo Alejandro? Pues Alejandro dijo Pues eso Que él es el más Que es lo máximo Ya saben cómo es Alejandro También Empezó a decir Que él era un superviviente Completísimo Y tal Y claro Se picó Marta Con lo que dijo Alejandro Como diciendo Joder Siempre están los machitos De turno Haciéndose valer Como supervivientes Como si nosotras En general He tenido que me den Y tampoco Que abunden Pero bueno Esto provocó Que Sofía dijera Que también hay que valorar Que los compañeros No se rindan Como por ejemplo Bosco Que había sufrido Un incidente En la prueba Y siguió recogiendo leña Y de todo Y que aunque se haya metido El galletazo de su vida Pues que al menos Seguía haciendo convivencia Seguía haciendo supervivencia Seguía recolectando Y haciendo lo que podía En la medida de que tal Que ya les digo Que Bosco Está increíblemente bien Dice Mira habrá que verlo En otro vídeo Marta cree que la salida De Abraham Ha hecho que Sofía Cambie las tornas Y esto es algo Con lo que yo podría Yo creo que Sofía Ha recibido mucha información Sin querer recibirla Por eso no soy partidario De los abucheos Pero si de los aplausos Aunque si no hay aplausos Es como si fuera un abucheo Por eso A veces tengo esos sentimientos Encontrados Que pienso El público tiene derecho A manifestarse Luego te enteras De que hay un animador ahí Que le va haciendo así Para que aplaudan ¿Vale? Pero en general Que ya te digo yo Que si yo estoy De público En un programa Y no me da la gana A aplaudir a un concursante No lo voy a aplaudir Aunque haya uno Con los cascos Haciendo así Pues no chicos Pues no Entonces yo lo que Lo que quiero decir Es que al final No estoy ni a favor Ni en contra De las reacciones Del público Estoy a favor De que las haya Porque eso Mueve un poquito Los sentimientos De los concursantes Ya lo estamos viendo Pero si hay ausencia De ellos A los concursantes Les hace falta Como un poco A veces De aporte Por parte del exterior Para tener chutes De energía Que son a veces También necesarios Que pueden animar Durante las pruebas O lo que sea Pero los augucheos Desestabilizan Y mucho ¿Y pueden hacer cambiar El concurso? Si Pueden hacerlo cambiar Bueno Tuvo lugar La prueba de recompensa Que había comida turca Tenían que hacerlo En menos de 10 minutos Para comerse los 3 platos Y así fue Comieron Un Donergeo Un Durum Bueno Varios Que vas Papas fritas Repostería Tal No sé No sé No sé Cuánto Total Que fíjate Tú cómo se lo comieron Porque tenían un minuto y medio Para comerlo Todos comieron ¿Vale? Que es la última comida Que van a tener De momento Todos comieron Pero comieron De una manera Que aquello parecía Un esterco Vamos Llenaron la cámara de mierda De hecho Tuvieron que poner un cartel Que decía El diario de Jorge Próximamente en Telecinco Para tapar la mierda Que se había quedado pegada En el objetivo de la cámara Que comien Y la otra Y estaban así Digo Me estaban dando un asco Que yo no voy a volver a comerme Un Durum Por lo menos En una semana Dos A la locura máxima Dos semanas sin un Durum Bueno Sin un Duro Sí Sin un Durum Ya veremos Bueno Luego tuvo lugar La ceremonia de salvación Y se salvó Alejandro Que bailó un vals Con Bosco Muy pegadito Si Mejor no me pregunten La verdad Quédense con lo que les he contado Y cambiemos de tema Esto convierte a Bosco En el nominado Junto a Jorge Pérez Y entonces Como luego Me van metiendo caña a mí De que Acuérdate que Están con el cachondeo Que eso solo pasó una vez Que me equivoqué Pues como están con el cachondeito Ay No tengo el mitelo instalado Así lo tengo Si lo tengo Si lo tengo Si lo tengo Ay Eso Bosco Ha comentado Su relación con Adara Y ha dicho Que se acabó Por la diferencia de edad Lo que yo siempre les dije Que no estaban en el mismo punto Adara tiene un peque Porque la pareja actual de Adara Tiene No sabemos Pero tiene descendencia Vamos a decirlo así Entonces tiene más cosas en común Que Bosco Que salió de ahí Y quería vivir la vida Toma Es lo que te digo Entonces yo no veía a Bosco Metiéndose De soltero Empedernido De Truán De Don Juan Metiéndose directamente A tener una familia Y con Con lo que ello conlleva Porque Adara al final Al fin y al cabo A pesar de lo que digan Sus detractores Adara tiene una vida familiar Y Y no A lo mejor no le apetece Hacer 20.000 planes Sino hacer Dos o tres planes Y el resto del tiempo Pasarlo con Con su hijo ¿No? Y entonces pues Bosco no estaba En la misma sintonía Ella dice que la La actual pareja Si que Si que está en su sintonía A ver Señoras y señores Vamos al Kit de la cuestión Aunque Kit Lo que le han dejado El kit de pesca No le han dejado nada más A ver Ha habido un robo A nivel general Se han puesto todos De acuerdo Han dicho Vamos a robar Porque lo estamos pasando muy mal Estamos pasando muy hambre Mucha hambre Y todos se pusieron de acuerdo Por una vez en el realito Y todos iban a una Todos estaban súper unidos A mi esto me encanta Me hizo gracia Porque no fue un robo Fue una invasión Básicamente Y chicos Yo no entiendo Donde está el puñetero drama Si que lo entiendo En el fondo Porque el programa No tiene contenido El programa es absurdo Es aburrido Está vacío No tiene contenido No tiene chicha No tiene alma Entonces vamos a exagerar Muchísimo lo que ha pasado Y ahora me dirán Pero Alex Es que si ahora normalizamos Este tipo de comportamientos Todo el mundo los va a hacer Bueno pues culpa es del programa Porque quiere que pasen Este tipo de cosas Y por el tonto del culo Que después de 16 ediciones No ha aprendido A poner un candado A la puerta Cuando sale Porque los concursantes Tontos no son Porque yo si puedo Si tengo una despensa al lado Yo no Lo que no voy a hacer Es ponerme a perseguir Un cangrejo Tres playas A ver si así de claro Marta dice Marta dice No Jorge Es que estábamos celebrando La Eurocopa Claro Se enteraban de lo de la Eurocopa Hoy No cuela Dice Marta Ay era para bromear un poco Dice Laura Matamor Si va a decir madrueño Marta No es tiempo de bromas Y empezó a dar el parte meteorológico Y digo chavala chavala Desconecta Esta ya tiene mono De plato de televisión Es decir Y les enseño una foto de Ávila Que nos la manda Juanjo Sabes Ya tiene mono de eso Porque ya está Empezó Jorge Y que tal Laura Mucho calor por ahí Y ella Se avecina en frente Frío Nórdico Es que en llenamos Se aproxima con unas nubes Intensas De moderación débil A primera hora de la mañana Y empezó así Digo que coño Señora Que no nos cuente su vida Uy me tenía nervioso Hasta Laura Madroña anoche Por entrar al trapo De hacer un drama De algo que fue maravilloso Para una vez Que tienen que tomarse a risa Esto Pues va Y se lo toman En plan como Es que la música Era como de gladiator Han visto a Pedro Pascal El bestia de hoy Uy por favor Desde que vi El musical En directo Del príncipe de Egipto No veía yo Tanta cosa bonita Uy Ay Dios mío Desde que vi A la abuela de tronos En la serie De la casa del dragón Yo no había disfrutado Tanto algo Uy El tema minifan Uy Ojalá Ya un descuido De esos de cámara Un blooper Se la salga un testículo Lo pido por favor Mi feo favorito Bueno Pues eso Que nos pusieron el video De como lo estaban organizando Y mientras Había un silencio ahí Sepulcral Típico de un cementerio Construido en lo alto De una loma Todo el mundo así Y nadie quería hablar Pues quien Quieres que habló Bojo No Jorge Monasterios Jorge Pérez Monasterios Dice El incontrolable Bautizado por el mismo Así Dice Es que estábamos Hablando de comida Y Que decirte Jorge No nos pudimos controlar Esa es la excusa De este señor Para todo en la vida No controla la cuca No controla el hambre Pero madre me Del amor hermoso Pero es como Tienes tanta fuerza De voluntad Para ir al gimnasio Todos los días Y no inventarte Que estás lesionado Es que en serio Yo tengo Yo tengo unas excusas Maravillosas Para no hacer deporte Un día es una bronquitis ¿Sabes lo que te digo? Pero la desgracia Es que son excusas reales Pero son excusas Porque también Un poquito de ejercicio leve No me iba a venir mal Las cosas como son Pero Hola Es que este señor No controla nada En la vida El coge un mando de la play Y el mando camina solo ¿Sabes? Madre del amor hermoso Marta dice que por un momento Sintió una unidad Como España Cuando ganó el mundial Ya después de eso Empezó todo el mundo A pelearse otra vez Dice es que quería a todos Era un momento En el que yo Le hubiera dado Yo creo que le iba a decir Que le iba a dar un abrazo A esta Sofía Pero No le salió del alma tanto Y Jorge dice Que no es nada gracioso Porque Hay una parte A la que no le hace gracia Todo lo que ha pasado Y Alejandro dice Bueno pues no te preocupes Que no volverá a pasar Le dice Jorge Javier No, no, no Es que esto ha sido muy grave Hay una parte Que no está nada contenta Y yo pensé que lo decía Por Por la organización Y va y dice Es que habéis defraudado Al público Perdón A mí Pero si me han dado El mejor vídeo De Supervivientes Desde hace semana Que estoy hasta los cojones De hablar del tema Sofía Marta Si yo verlos todos juntos Robar Pero es que aquello Era una avalancha Es que aquello No era un robo normal Porque todavía No lo habían visto Es que entraron ahí Con la cámara Apuntándoles en todo momento Que quiero decir Que el problema Y dice Jorge Lo dejamos hacerlo Porque bueno Porque no podemos Interferir en la convivencia Ustedes sabían Que la gala Iba a ser una mierda Han tenido que sacar Otra vez el tema De Jorge Monasterio Para rellenar Y entonces Lo único que tenías Como cebo Para que la gente Se pusiera a ver la gala Y no se fuera a ver El Grand Prix Era el mojón este Del robo Porque no ha sido un robo Señoras y señores Ha sido Supervivencia Oye que me ha encantado Verlos a todos Mira que normalmente No me gusta Que se lleven todos bien Me aburre Pero me gustó Porque luego Como dice Marta Pero no duró poco Porque cuando teníamos La barriga llena Empezamos a Pelearnos todos Otra vez En plan Que rico estaba todo Otra vez Pero fue así Fue un poco como así Jorge Javier empezó A hacerse el digno Que yo creo que Ni él mismo se lo cree Como uno se descojona Este señor Cuando dice esto Dice Es que desvirtuáis La esencia del programa Anda la mierda El programa se desvirtúa Solo Primero con la falta De transparencia En los votos Eso para empezar Segundo Por tapar Y sé que estoy Pecando de populista Ya me lo dije yo mismo En Twitter Pero por tapar La agresión De una compañera Ángel Cristo Ustedes mismos Han echado piedras Y ya prácticamente Ni se les ve Solo se les ve Los ojitos ahí Resaltando Como si fueran Bet David Dos cuencas Saliendo de los ojos Entonces no No nos vengan Con Monserga Nosotros como público Nos importa una mierda Lo que hagan los concursantes En la caseta de personal No desvirtúa La esencia de supervivientes A mí ¿Qué quieres que te diga? Lo que desvirtúa Es que la esencia De la supervivencia La quitas Cuando le traes Un queba De un metro veinte Que supervivencia es Entonces no hablemos De Ay de verdad Por favor La esencia del programa Desvirtuada Eso no existe En supervivientes Desde que lo cogió Telecinco Por el amor de Dios Bueno En el siguiente vídeo Es todavía mejor Porque empezó Monasterio Es que Jorge Lo tuvimos que hacer Porque El Jorge Monasterio Es que Es el viejito Del príncipe de Egipto El de la mirada celestial Empieza Ah, espérate Que lo tengo que poner Lo tengo que poner Un poco de fondo Jorge Estábamos desfallecidos ¿Por qué teníamos hambre? Ay Dios ¿Qué le pasa a este hombre? Ponen el vídeo Y están todos saltando Como las Con pértigas Y todo en plan Comida Comida Y empiezan todos Comida Comida Quechú Que no veo las galletitas Comida Pero empezaron todos así Como si no hubiera un mañana Y todos Bailaron una conga Yo no sé Esta gente brindaron Hicieron la rueda Bosco Volvió a subirse a la nor Infernal Durante 27 minutos Hicieron de todo Es que hubo Ya les digo yo Que hubo esta prueba De natación Sincronizada Nocturna Y ellos Es que estábamos Malitos De hambre Y hoy Estaban todo el programa En plan Ay Dice Sofía Fue en el programa De hoy Dice Sofía ¿Sabes qué pasa Jorge? El hambre Te hace pensar Y decir cosas Es que no siento Y Sofía Y Sofía con la barriga De haber comido El hambre Hay un hueso de pollo El hambre Lo que me he reído Con esto hoy Marta dice Que son conscientes De que esa comida Se repone Y esto lo sabemos Todos Los de producción No se quedan sin comer Oye que nos han robado esto Oye nos están robando Estos en este momento Esto es algo para picotear Y además en esa caseta No había nadie ¿Quién iba a cenar ahí? Y como dice El mítico Barbas En Twitter Llevaron comida Justo para 7 personas Es que es bien calculado Tienen el De verdad Parece aquello Ikea Home ¿Sabes? El Sara Home El Ikea Home Si todo Ikea es home Menos el restaurante Claro Ay mira de verdad Dice Jorge Javier Vázquez ¿Qué sabes qué pasa? Que parte de ser Un buen superviviente Es sopesar Todas esas cosas Como el hambre Y aprender a Y de Ay calla ya Me tenía harto Y dije Vamos a ver Parte de ser un superviviente Consiste en saber Ahí hay comida Ahí hay voy Yo lo siento Yo lo entiendo Que esto no es una práctica Que deberían de hacer Habitualmente los concursantes Pero a mí me han dado la vida No me han quitado comida a mí Y a esta gente Que le han quitado la comida Al día siguiente Tienen el doble de comida ahí Y te digo yo Que cierran con llave Porque es que parece Es que parece no Es que lo han hecho a posta Para tener contenido Ellos sabían Donde estaba la caseta Y lo que había en la caseta Y como entrar en la caseta Y el cámara los acompañó En todo momento No me ven No me toco los cojones Que se han saltado Las normas del programa Se han saltado Las normas del programa Alex tú eres muy Alex tú eres muy tiquismiquis Con que se cumplen Las normas del programa Lo soy Pero cuando hay un robo así Y ustedes lo saben Si tiran para atrás Nunca lo he condenado Y menos cuando lo ha hecho Todo el grupo de acuerdo Quiero decir Al final Se han pegado Un puto festín Y que Venga hombre 20 ediciones Y todavía no saben poner No saben poner candado Que de verdad Es que Que no Que no cuela Que no Que no me vengan con tontería Bueno En otro vídeo Marta estaba diciendo a Bosco Que se acercara a comer Delante de la cámara Porque el Bosco es así No le gusta que le graben Haciendo nada malo Cuando critica a alguien Que por eso creo que se cabreó Cuando habló con Sofía El otro día Y lo pillaron criticando Y ahora Se picó Porque Marta lo expuso Y dijo Bosco vente aquí Que tú también estás comiendo Como estamos comiendo nosotros Pues mira Estaban comiendo pollo con miel Ahí había de todo De verdad Menos galletas Que no las encontraron Y Jorge Javier en plan Buah Habéis defraudado a la audiencia Pues no sé Como no te haya decepcionado a ti Por lo menos a mí En concreto No me ha decepcionado ninguno Al contrario Me he reído Y me he reído hasta con Jorge Pérez Fíjate tú Me lo he pasado tan bien Que ojalá no se fuera nadie Esta semana Y volvieran a repetir Otro robo así Pero más grande Es que el robo de la jojoya Fue esto de verdad Jorge dice que Jorge Javier Vázquez Vale Para no confundirnos Con Jorge el concurso Antes Dice Es que eso dirá Ahí a basaco Sin disimulo Yo nunca lo había visto Ni nosotros Es que vamos a ver Una cosa Dice Es que esto Es que ¿Qué van a pensar Los otros concursantes Si esto lo hacen Los All Stars? Es que efectivamente Si los All Stars No hacen un robo a lo grande ¿Qué mierda de All Stars son estos? Un concursante De principiantes Pues te esperas Que roben una galletita Una lata de atún Pero estos son All Stars Pero estos son All Stars Estos ya Y Lola es reincidente Que nos la tienen que traer A España repatriada Presa Entonces Un All Stars Tiene que hacerlo Todo a lo grande Y lo que ha hecho esta gente Que ha sido Parecía que yo La película de los 300 Ha sido una maravilla visual Esto te lo coge Bayona Y te hace una puñetera película Te lo juro por Dios Me pido hacer de Marta Peñate Mira Me doy un aire ¿Verdad? Aunque me han dicho Que me doy un aire Más a Bosco ¿De quién podría ser yo? Ay Me pido hacer a Dara Llevo años Practicando lo de Madre mía No me sale bien Pero Bueno He visto películas Donde nadie se parece a nadie Que vi el otro día Una película De Salvados por la Campana Detrás de las cámaras Eran actores haciendo Como que estaba Era una película Basada en el rodaje De Salvados por la Campana Y los actores No se parecían en nada A los de la vida real El de la serie Pero bueno En fin Que madre mía La de peleas Y la de follestíos Que habían en esa serie Por Dios Que no estás Cachondo Tú imagínate Cómo sería el vestuario De Upadans Porque al menos En esta serie De Salvados por la Campana Estaban vestidos Pero en Upadans Cada dos por tres Estaban desnudos En el vestuario Mixto Y aunque no fuera mixto Hay unos empujes De caca Que tiran para atrás Claro Es que Estarán descubriendo Su sexualidad ¿De qué estás hablando? Ah, vale Luego empezaron a presumir De que eran como Robin Hood Y que les encantó El pollo con miel Y claro No era la actitud De alguien que se arrepintiera Camiplin También te digo Total Que les han quitado todo Hasta el fuego Pero en plan Lo mojaron a tope Echaron como un cubo de agua Como para que no pudieran Volver a hacer fuego Me ha parecido súper cruel Y más teniendo en cuenta Que se estaba avecinando Una tormenta enorme Estaba Laura Dice Se escucha Y de ahí Estaba cayendo Un chaparrón Que te caga Y aquellos Menos mal Que tenían chubasquero Les han dejado Dos anzuelos Las gafas El tubo El hilo de pescar Vamos Se llevaron todo Hasta la lona De Jorge Pérez Vaya Jorge Ahora te vas a tener Que estar calladito Con la puñetera lona Ahora hay que ganarla De nuevo Vamos a ver Si no te vas Antes de que la puedan Recuperar de nuevo Bueno Pues se han quedado Súper mal Y a mi me ha parecido Súper excesivo Quiero decir Porque además Le han quitado La dotación de arroz Y lentejas Yo lo entiendo Que al final Un programa tiene unas normas Y hay que cumplirlas Estaban diciendo Que iban a salir Todos nominados Pues me hubiera parecido Incluso más lógico Que quitarles una dotación De comida Que por otra parte En un principio No tuvieron La consiguieron Y la han vuelto a perder Pero al final Lo que vas a fomentar Es que estos concursantes Empiecen a tirar la toalla Y empiecen otra vez A venir para atrás En cuanto a generar contenido Porque no tienen ni fuerza Al final considero Que esto perjudica El contenido del programa Y que con una nominación Directa a todos Y que salieran todos Nominados Para medir fuerzas Para ver quién de verdad Es querido por el público Presuntamente Teniendo en cuenta De que los votos Sean reales O no Entonces Lo que quiero decir con esto Es que no era la pena Es que no era la pena adecuada Y no era el momento adecuado Porque además Se aproximaba una tormenta Que yo sé que si se pone Intensa la cosa Los evacúan Y todo el rollo Pero digo yo Que podrían haber hecho Un castigo conforme A lo que han servido Todos estos concursos Antes por favor Que es que me he reído Lo que nunca está escrito Vamos Lo que no está escrito Hacía tiempo Que no me reía Tanto con una gala Y les he cogido cariño A todos Hasta Jorge Pérez Porque si yo sé así Yo cuando veo a esta gente unida Digo vamos chiquillos Yo mismo me emociono mucho Yo que tengo el espíritu Mira Es un espíritu elegante Como Audrey Hepburn Pero bueno No tengo la culpa De ser un Un ser de luz Que no tiene odio En su cuerpo No como usted Señora Que tuve que bloquear Amargada De verdad Mira que venía a mí A defender a Jorge Monastery Pues no me da la gana Yo sí Usted no Bueno señoras y señores Eso ha sido todo lo que ha pasado ¿Crees que fue para tanto? Yo por lo menos me reí No sé cómo lo vivieron ustedes Sé que hay que cumplir Unas normas dentro de un reality Porque si no Los que vengan en generaciones posteriores Harán lo que les da la gana Y nos quejaremos Pero bueno Creo que también Tal y como iba la gala No había mucho más Y esto fue lo que la ha salvado Y lo que nos ha hecho No arrepentirnos De no haber visto el Grand Prix Que era lo que me apetecía ver realmente Y eso ha sido todo Señores y señores Espero que les haya gustado este vídeo Si es así Déjamelo saber con un buen like Suscríbete Si no lo estás llevado aquí por este vídeo Recuerda que estás viendo este vídeo Ya es martes Porque son las 2 de la mañana Ya es martes Así que Martes también Supervivientes Lunes y martes Los dos días seguiditos Y luego el jueves Que el jueves es cuando Yo no grabo vídeo Para el viernes ¿Vale? Pero veré quién es el expulsado Y reaccionaré Aunque sea en un vídeo cortito Lo intentaré A no ser que mi excursión Una última falla Sea el viernes Es que ahora mismo No lo sé No tengo el El croquis delante Bueno pues da igual Ya veré lo que hago Ya veré como me las ingenio O si hago algo por Instagram Unas stories O lo que sea Y las resubo a YouTube O lo que sea Ya veré lo que hago Ya les iré contando Pero de momento Ahí nos vemos Esta madrugada Del martes al miércoles Y me voy Ya que tengo un médico A las 8 de la mañana Que eso señores y señores Ha sido todo Espero que les haya gustado Que se suscriban Que le den a like Que lo compartan Pero sobre todo Que hagan el favor De cuidarse Para ver mi siguiente vídeo Chao